¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy quería seguir hablando un poco sobre el tema que comenté en el último vídeo que colgué hace unos días, sobre la relación entre el torso y el centro de la pelvis, pero quería resaltar hoy un poco los músculos que se ven involucrados en el arranque, cuál es el motor del arranque y las cosas que típicamente veo con los alumnos que condicionan el resto de la subida por un arranque utilizando los músculos que no deberíamos en este primer tramo del swing. Entonces, hablé en el último vídeo de la importancia de mantener el centro del torso encima del centro de la pelvis, pues micro, vía de cinturón a lo largo de toda la subida y hasta más o menos este punto en la bajada. Entonces, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo consigo? Entonces, los músculos que nos tiran el hombro izquierdo hacia abajo y hacen que la columna se incline a la izquierda, que es esto, esto lo comenté en un vídeo hace unos meses, de que si pudieras hacer dos cosas en el arranque, pues sería la primera cosa que comenté, esa inclinación, inclinación de la columna a la izquierda, ¿vale? La columna empieza prácticamente recta, quizás unos grados inclinada a la derecha, pero rápidamente, rápidamente se empieza a inclinar a la izquierda. Eso es lo que nos tira el hombro izquierdo hacia abajo. Y desde la perspectiva lateral, ves como el hombro izquierdo va hacia adelante, hacia abajo, ¿vale? Y así, los músculos que estamos utilizando, yo noto mucho el arranque en las costillas. No está, el palo está en las manos, pero estamos intentando minimizar lo que hacen las manos y los antibrazos en el movimiento del palo. Está más en los oblicuos del lado izquierdo y las consecuencias que eso tiene para la inclinación de la columna que en otros músculos. Y eso es importante, es muy importante entender eso para crear un buen inicio, un buen arranque del swing, porque si arrancas bien, arrancas bien el resto de la subida, por no decir el resto del swing, pues se facilita, es más fácil encajar las piezas, tienes menos trabajo. Y en cambio, si el, típicamente el juego de amateur tiende a sobreutilizar las manos y los antibrazos, y lo que hace eso es, poco a poco, a largo de la subida, alejar un poco la cabeza del palo, a veces alejar la orientación de la cara, de las cosas que hacen que sea más probable que presente el palo adecuadamente, de forma efectiva en el momento de impacto. Entonces, solo esto, estamos intentando aumentar las probabilidades de una buena llegada, buena presentación del palo. Y lo que me gustaría, obviamente, grip, colocación, postura, posición de la bola, alineación, son todos elementos importantes en esto, pero una vez colocado, pues a ver esa sensación, sensación de, noto la contracción de los músculos del abdomen, los oblicuos del lado izquierdo que nos inclina a la izquierda, ¿vale? Y así, pensando un poco en el último vídeo que colgué, es justo ese movimiento, esos músculos, esos que provocan el cambio de orientación de la columna, que hace que el micro se mantenga encima, incluso un pelín a la izquierda de la vía del cinturón, ¿vale? Es uno de los problemas, uno de los problemas para conceptualizar, para concebir esto, es precisamente, es que no vemos la columna, lo he dicho en otros vídeos, pero no vemos los cambios que experimenta, que experimenta la columna a largo del swing, y eso creo que dificulta un poco el concepto que tiene el jugador de lo que estamos haciendo a largo, lo que hace el jugador de élite a largo del swing, ¿vale? Entonces, la columna rápidamente se inclina a la izquierda en el arranque, y eso nos tira el hombro izquierdo hacia abajo, y el motor de estos son los músculos del lado izquierdo de las costillas y los oblicuos, los músculos que utilizamos para rasgarnos la rodilla, que nos tira el hombro izquierdo hacia abajo y que nos ayuda a dejar un poquito más en paz el palo con las manos, y así no conseguimos arrancar de forma más efectiva, que después se convierte en aumentar las probabilidades de encajar las piezas más tarde. Espero que esto ayude, es muy importante este tema, es un tema recurrentes en mis clases para intentar ayudar al alumno a iniciar bien el swing. Muy bien, espero que ayude, y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. Adiós.